que se intoxicara y que se quemara. Y que fue un hecho criminal. Así es. Fue un hecho criminal. Bueno, Iván Moncada está con la familia de uno de los fallecidos en este incendio en México. Adelante, Iván. Hace este que afecto, compañeros de HCH Noticias. Muy buenos días. Me he trasladado desde horas de la madrugada, podremos decir, hasta este sector de la aldea Las Aguas, acá en el sector de la colonia agrícola. Esta es la familia de uno de los emigrantes que falleció en el incendio allá en ese centro de detención en Ciudad Juárez. Me encuentro con Flora Santos, que es hermana de Alice Dagoberto Santos López, quien pereció en ese sector. También está su madre y otros dos hermanos. Flora, buenos días. Esta situación, ustedes, pues, es un golpe bastante fuerte para la familia, saber que su familiar pereció. Sí, fíjese que es un golpe fuerte para nosotros, porque no lo esperábamos. Y yo pido, ¿verdad?, a las autoridades, a doña Xiomara, a don Eduardo Maldonado, ¿verdad?, que nos ayude a repatriar el cuerpo de mi hermano, porque estamos sufriendo aquí, ¿verdad? Mi madre, que es una anciana, no quiere estar con el dolor. Gracias por todo. ¿Cuál era el nombre de su hermano? Alice Dagoberto Santos. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? Bueno, nosotros nos dimos cuenta de que le habían metido fuego ahí, ¿verdad?, a esa cárcel, pero no sabíamos todavía que mi hermano ahí estaba, hasta después, fue que ya aparecía el nombre de él ahí. Pero sabían que estaba detenido, ¿eh? Sí, ya sabíamos, tenía como cinco días, y mi hermana había pagado al coyote, le había dicho que pagara abogado para que lo sacara de ahí, que lo haran en Monterrey. ¿Cuánto le pagó el coyote? En pareja que 500 dólares. Y entonces, otro día lo iba a sacar ella, y sucedió eso en la noche. ¿Él iba acompañado de su familia también? Sí, él iba con su esposa y sus tres hijos. ¿Y ellos? Ellos están ahí en México, se quedaron porque él se fue adelante. ¿En otro sector? Sí, en otro sector de ahí de México. Bueno, en vivo también otro de sus hermanos por acá. En vivo, pues, es un momento bastante doloroso. Sí, muy buenos días, sí, para nosotros es triste la vida, sí. Como tenemos ahorita, le estamos pidiendo al gobierno y a don Eduardo, que por favor se los ponga en buenas manos, que lo más pronto que este muchacho los repatrien rápido para acá, porque en esto se esperan los días grandes de la Semana Santa y puede tener mucho retraso. Mi mamá ya está bastante de edad. Ya ella tiene 84 años, va, y ella sufre mucho. Ella desea ver su cuerpo y ya estamos, estamos vistos, porque ya uno viviendo su cuerpo y enterrado, por lo menos somos humanos, pero algo va borrando uno de su mente. Bueno, gracias. Ese es el sufrimiento. Flora, ustedes quieren que cuanto antes, pues, sea. Sí, lo queremos ya que lo traigan luego, ¿verdad? Porque ya una vez que lo enterremos, nosotros ya vamos a estar conscientes de que él ya está enterrado. Gracias por todo. Le pedimos a doña Xiomara, ¿verdad? Que nos ayude, por favor, a traerlo lo más pronto posible. Solamente. Bueno, esta es la familia. Doña Flora Santos, quien es hermana, Jacobo Santos López, don Pedro Santos López y la madre de 84 años, doña Juana Rosa López, pues, quien ha pedido también salir en la entrevista, llegó hasta aquí. Esta no es la casa de ellos. Estamos aproximadamente dos, tres casas de donde ellos, de la residencia de ellos, ya que aquí es donde podemos tener Wi-Fi para poder hacer este contacto en vivo. Compañeros, este es mi contacto en cámaras de Gerson Cruz, Iván Moncada, esperando también rápidamente la repatriación del cuerpo de este compatriota, pues, que falleció en ese sector de México. Retorno con ustedes. Gracias, Iván. Esta es la primera familia y así seguiremos entrevistando a las otras familias de estos seis compatriotas que han fallecido allá en México, en este incendio que le llevó la vida a 39, a 39. La mayoría creo que son guatemaltecos, guatemaltecos. Seis de la mañana con 51 minutos. Bueno, quiero que usted lo sepa, solo que lo sepa, como un aviso.